El Señor nos ha redimido, amén, cuantos han sido redimidos por la sangre del Señor, el Señor nos libertó, amén, nos sacó de la cautividad, por eso ni esta mañana, vamos a cantarle. Cuando el Señor se devolve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devolve la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risas, mis labios de alabanza, que no sentirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risas, mis labios de alabanza, que no sentirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová. Y gózate, me ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Mi buen Señor quiere volver la cautividad. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová. Me ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová. 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 Me gozaré, me gozaré Jehová. Me gozaré, me gozaré Jehová. ¿Dónde están los libres? Amén.